manifiesta la versión perfecta que tú quieres para ti de tu persona específica de eso vamos a hablar en este vídeo mi nombre es marcia hoy no sé si es por el mar tuve una epifanía amanecí inspirada quiero ir al grano con lo de la persona específica sé que este vídeo les va a ayudar porque les va a dejar de hacer dudar les va a quitar todos sus miedos les va a dejar de hacer dudar asumir hablando de la persona específica quiero ir al grano para que ustedes manifiesten sin piedad sin piedad es decir sin dudas sin what if sin qué tal si es que me bloqueo es que se fue con otra es que ya tú en otra familia es que embarazó otra chava y se fue con ella es que ya pasó más de un año es que me pidió el divorcio no me importa no me importa la circunstancia las circunstancias no importan si vive en otro país si te pidió el divorcio si te dijo que te odiaba si te bloqueo si de repente es frío luego es caliente contigo si ahorita te está ignorando o sea mientras no sea un submarino hundido en el océano no me importa no importa las circunstancias así que despreocúpate de cuál haya sido tu circunstancia en el pasado porque no importa y te voy a explicar por qué la versión de tu persona específica que has venido manifestando hasta ahorita si está basada en el rol que tú le has dado con tus pensamientos con tus emociones y con tus constantes reacciones a lo largo de un periodo de tiempo si es nefasto si ha sido nefasto si ha sido un maldito si se está portando mal contigo tú le diste ese rol porque son las creencias en la versión que tú creaste en él o en ella por tus miedos tu inseguridad bajo tu estima falta de amor no me importa y sabes que no debe de importarte a ti tampoco porque es la vieja versión de ti y en la vieja versión que creó a tu persona específica de la manera en que ha sido y eso es lo que que le ha pasado en su vida tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida ella te ama ahorita tú eres su persona favorita afírmate yo soy su persona favorita hay un momento o sea me escribe todos los días todos los días amanezco con un mensaje de él en la mañana diciéndome buenos días está obsesionado conmigo está obsesionado conmigo es más dale fuerza ponte en un pedestal actúa y piensa como si hasta te molestara o sea está explotando mi teléfono con un millón de mensajes y de llamadas no entiendo por qué está tan obsesionado conmigo o sea porque constantemente me está hablando porque me dice que se muere por mí y que está completamente enamorado de mí por qué ve como eso le inyecta emoción a la afirmación y empodera te empodera y te pone aquí a ti en el pedestal y aquí a la persona abajo si tú en el pedestal no él o ella en el pedestal y tú aquí rogando por amor atención o sintiéndote mal por cómo te trato eso ya es cuestión del pasado eso deja de existir en el momento que tú decidas cambiar tus afirmaciones cambiar tus creencias punto haz afirmaciones que para ti sean naturales que te hagan sentir bien me encanta que me escriba todos los días probablemente ya me esté escribiendo ahorita probablemente ya esté hablando me dice que no puede sacarme de la cabeza piensa en mi 24 horas me dice no puedo dejar de pensar en ti me encantas me encanta estar contigo ya estoy listo para irme a mudar contigo y vivir contigo tengo el mejor novio del mundo es mi novio ideal es mi esposo ideal en lugar de estar pensando e incluso manifestando es decir expresando con tu mejor amiga o tu comadre o tu compadre lo malo o lo mala que haya sido contigo sí porque eso es nada más reafirmar más esa misma versión que tú no quieres que se manifieste haz lo contrario si tienes un contraste tienes una versión que no quieres cambia esa versión y afirma lo que sí quieres lo que sí quieres simplemente hasta la pregunta que quiero recibir de mi persona específica como quiero que mi persona específica sea conmigo quiero que esté enamorado de mí quiero que me diga que me ama que me extraña que ya no espera por estar conmigo haga explotar mi teléfono con tantos mensajes y llamadas esté simplemente completamente embebido conmigo y que yo soy su felicidad y yo soy su reina y yo soy el centro de su mundo y por qué no por qué limitarte cuando tú tienes todo el poder de creación tú tienes todo el poder de manifestación por qué ponerte abajo cuando te puedes poner en la cima tú eres la o el protagonista de tu película nadie tiene libre albedrío no me importa nadie tiene libre albedrío tú le asignas el rol a cada una de las personas en tu vida tú les asignas el rol y así como tú le asignaste este rol tú lo puedes cambiar requiere repetición constantes repeticiones y afirmaciones las puedes escribir te lo puedes decir a ti mismo simplemente crea como un ciclo si donde dices puedes decir dos frases yo soy su persona favorita siempre me está mandando mensajes y me está llamando siempre me está mandando mensajes y me está llamando yo soy su persona favorita siempre me está mandando mensajes y me está llamando yo soy su persona favorita siempre me está mandando mensajes y me está llamando todos los días me está llamando todos los días estamos en comunicación todos los días nos vemos todos los días pasamos tiempo juntos ya quiere verme repítetelo siéntelo una y otra vez una y otra vez porque porque para que tú cerebro lo capte y tú lo empiezas a sentir como algo natural necesita repetición y que va a pasar algo tiene que pasar que va a crear esa realidad como una verdad en tu vida ahora mientras tu persona específica esté cambiando porque es un proceso no reacciones a cualquier cosa negativa que se esté manifestando que todavía esté enlazada o correspondiendo a la vieja versión de ti que creó la vieja versión de tu persona específica no reacciones no reacciones no necesitas reaccionar sale un contraste sale algo negativo que no te gustó o me volvió a bloquear no reacciones no le des importancia probablemente fue un accidente sigue con mayor razón afirmando 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 la persona me amado me habla todo el día porque me ama que eso es una persona favorita porque no hay nadie mejor que yo en él o en la vida de él o en la vida de ella yo soy lo mejor que le pasó en su vida yo soy su reina yo soy lo mejor que le ha pasado en su vida todo su mundo gira alrededor de mí que es manipulación no no es manipulación así funcionan las cosas es que está con otra persona no me importa la otra persona no me importa la tercera persona la tercera persona de alguna manera tú la creaste y tú la puedes borrar de tu realidad tú no estás haciendo nada malo aquí tú estás manifestando para ti como la tercera persona manifestó para ella o para él y tú estás recobrando tu poder tú estás recobrando tu poder dite afirma lo que quieres ver plasmado en tu realidad la realidad es maleable y puede cambiar literalmente de un día para otro qué pasa cuando hasta afirmaciones de cosas pequeñas empieza con cosas pequeñas un mensaje de texto una llamada que va a pasar va a suceder no es decir yo hice eso bueno si yo hice eso puedo hacer esto otro qué pasa lo vuelves a hacer me dices a lo mejor soy yo yo lo estoy manifestando yo lo estoy creando lo vuelves a hacer o sea ahora no nada más me escribe sino me escribe todos los días todos los días me dice buenos días todos los días se comunica conmigo ahora quiere verme ahora me invita a salir ahora se para en mi puerta con flores ahora me habla cosas bonitas ahora es amoroso yo lo manifesté síguete con el siguiente paso quiere ya comprometerse es leal y fiel y está comprometido conmigo lo manifiestas y te vas a una manifestación muy grande y luego dices yo creé todo eso ok ahora puedo hacer esto y eso va creando velocidad en tus manifestaciones va creando momentum 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 es la fuerza con la que tú estás manifestando la seguridad y la confianza que tú tienes en tu propio poder de creación ahí se define todo en tu seguridad en tu propio poder de creación y que pasa que cuando tú manifiestas algo pequeño y te das cuenta que sucede y que es real y que lo puedes hacer luego sigues con otra cosa y la manifiestas y luego sigues con otra cosa y todo eso genera una gran seguridad de tu poder de tu poder de manifestación si tú lo que quieres es que tu persona específica regrese contigo y te bese literalmente la mano piensa que eso es lo que va a ser piensa que está obsesionado contigo cuidado ahí también que se sienta natural que se sienta bien para ti me explico o sea tampoco no quieres generarte una obsesión que sea problemática ok pero puedes a lo mejor ponerlo como un tono más abajo asume afirma que piensa en ti todo el día que te dices que pienso en ti todo el día es que te traigo en la cabeza todo el día y es que constantemente te quiero estar en comunicación contigo es que me encantas no reacciones mientras se está dando el proceso de cambio porque reaccionar es darle fuerza a la vieja versión y qué pasa tú puedes afirmar pero si durante el día tú vas con tu mejor amiga tu mejor amigo y te empiezas a quejar de lo malo y nefasto que se está portando contigo estás dándole fuerza a creencias contrarias a lo que tú quieres ver manifestado y expresado en tu realidad no hagas eso no te quejes de él o de ella no reacciones no le des fuerza a lo que tú no quieras manifestar dale fuerza a lo que sí quieras manifestar tarde o temprano se va a realizar y luego qué va a pasar que tú vas a sentir que eres un máster de la manifestación que eres un dios de la manifestación porque en realidad lo eres si decides serlo dieta mental todos los días dieta mental ponte en una estricta dieta mental todos los días y verás los resultados que es la dieta mental puedes ver mi vídeo sobre dietas mentales es que si llega un pensamiento un sentimiento una emoción una creencia que no va de acuerdo a lo que tú quieres manifestar le dices cancelado 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 no él me ama yo soy su persona favorita constantemente constantemente me está mandando constantemente constantemente me está llamando siento que está obsesionado conmigo siento por qué por qué por qué está tan enamorada de mí por qué porque eres lo mejor que le ha pasado en su vida por eso porque tú eres merecedora y eres merecedor porque eres un rey y una reina y porque qué crees nadie tiene libre albedrío tú le das el rol en tu propia película porque tú eres el protagonista de tu película tú eres el protagonista de tu vida y tú le das el rol a todas las personas que están en tu vida y aquí si le diste un rol que no te gustó lo vas a cambiar así te ha tratado mal es como que alguien entre a tu casa y te diga qué hacer en tu casa y te diga no puedes tomar esto del refrigerador no puedes ver esto en la televisión no te puedes acostar ahí tú es decir qué demonios te pasa es mi casa yo mando aquí bueno es lo mismo es tu vida tú mandas en tu vida porque te vas a poner en una posición que tú no mereces porque cuando tú puedes hacer completamente lo contrario sabiendo que eso se va a manifestar que se va a manifestar todo lo que tú desees pienses y creas ¿por qué le diste fuerza a manifestar lo contrario lo que te produce dolor lo que realmente no quieres recibir de tu persona específica? así como está ahorita digamos la situación y esa es tu realidad de que manifestaste algo en el pasado que no querías así puedes también cambiarlo yo lo hice y porque yo lo hice y muchas personas que retoman su poder son testimonio también de ello y basándome en las enseñanzas de neville goddard poniéndolas en práctica simplemente ponen práctica cuánto tiempo puede tardar que esta nueva versión perfecta de tu pareja de tu persona específica se manifieste pueden ser días realmente puede ser muy muy rápido todo depende la dieta estricta mental que lleves todo depende que tus afirmaciones las sientas que son naturales que te den paz que se sientan bien para ti lo puedes escribir y luego crea un ciclo en donde te digas eso a ti mismo te digas eso a ti mismo yo soy la persona favorita de fulano de tal yo soy la persona favorita de fulano de tal y siempre me está llamando yo soy su persona favorita siempre me está llamando siempre me está mandando mensajes se siente muy bien porque lo tengo aquí lo tengo conmigo porque ya está comprometido conmigo porque quiere volver conmigo porque me ama porque yo soy prioridad porque no hay mejor opción que yo no hay mejor opción que tú tú eres la única opción para la persona y qué pasa que cuando tú piensas así eso es lo que la persona va a reflejar a ti poco a poco va a empezar a tener pensamientos que van a demostrar lo que tú estás visualizando y creando en tu realidad esa persona va a tener estos pensamientos o luego va a tener acciones luego va a decir palabras que se van a acomodar a lo que tú estás dándole fuerza atención poder en las afirmaciones en las visualizaciones no nadie tiene libre albedrío porque tú creas todo como así funciona así funciona punto así funciona no me crees ponlo en práctica deja de dudar simplemente ponlo en práctica intenta con cosas sencillas básicas cómo volver a tener comunicación visualizando afirmando que te escribe y que te llama porque quiere volver a retomar el contacto contigo y luego vete a una manifestación todavía más grande ahora no nada más me escribe y me manda mensajes o me llama ahora quiere verme ahora me invita a salir y luego de ahí vete a una todavía más grande wow ahora me invita a salir y muestra gran interés en mí y muchísima atención en mí y todos los días está en comunicación conmigo y todos los días ahora quiere verme y me dice que está enamorado de mí está enamorada de mí ok y así te vas paso por paso hasta que realmente logres generarte toda la confianza en ti de que tú lo estás creando todo y que tú tienes el poder para manifestar todo y simplemente luego vas a empezar a pensar puedo tener todo lo que yo quiera todo lo que yo quiera sí por supuesto y puedes deshacer todo lo malo que pasó entre tú y tu persona específica en el pasado afirmando lo que sí quieres ver manifestado de tu persona específica si actúas un poco como que ay como que te molesta que te busque tanto eso te da poder y en mi en mi opinión eso facilita que tu cerebro lo asimile porque si no lo haces así lo estás como afirmando como esperando a ver si sucede estás como todavía deseando estás en una posición débil y no ponte en una posición de poder ay me escribe muchísimo me escribe mucho me habla constantemente está obsesionado conmigo está enamorado conmigo está súper enamorado de mí ¿por qué? sí esa es la posición de poder eso es ponerte a ti mismo en el pedestal deja de dudar deja de tener miedo deja de pensar que sí que sí tal y ¿qué pasa? ¿qué tal si me bloqueó? ¿sabes lo fácil aplanar un botón y bloquearte? simplemente puede aplanar un botón y desbloquearte tus pensamientos tus creencias todo lo que te afirmes con una estricta dieta mental todos los días es lo que van a hacer que la persona sea esa versión en tu vida así de fácil ponlo a prueba coméntame en la caja de comentarios ¿qué es lo que realmente quieres para ti de tu persona específica sin importar con quién esté? no importa aquí lo único que importa es lo que tú quieres bueno espero que este video les ayude y como siempre gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video ¡Satna! ¡Satna!